Seguramente muchos de ustedes habrán visto cubículos como éste en varios puntos de la ciudad de Bogotá. Esto es un señor pack y aquí es a donde llegan los paquetes que usted pide a través de el casillero virtual de 472. ¿Cómo funciona ese casillero virtual? ¿Qué es un señor pack? Pues lo vamos a ver en esta visita a 472 en Deparche con Mario. Esto es Deparche con Mario. Alejandro, ¿qué más? ¿Cuánto gusto? Bueno, ¿qué? Lo mismo. Existe una cosa que se llama el casillero virtual, yo sí he oído hablar de eso, pero yo pensé que eso era una cosa como un asunto privado ahí de empresas y eso, ¿cómo funciona eso? Básicamente ingresas a www.casillerovirtual.com.co, ahí te registras, te das de alta y te entregan una dirección física en Estados Unidos, ¿listo? Con esa dirección física tú vas a los e-commerce de cualquier parte de Estados Unidos o del mundo y cuando vas a comprar pones esa dirección y ya automáticamente el sistema se encarga de traértelo a Colombia y ponértelo aquí en tu casa o en alguno de los señor pack que tenemos ubicados en ocho lugares en Bogotá. ¿Y esto tiene un costo adicional o cuánto vale, digamos, tener ese casillero virtual y cuánto vale usar el señor pack? El señor pack no vale nada usarlo y el casillero virtual hay una membresía que es de 14 dólares anuales y por eso 14 dólares te da derecho a usar el casillero ilimitadamente, a usar el señor pack ilimitadamente, traer el número de paquetes que quieras y pagas por libra. Entonces, este es el único cobro que nosotros hacemos realmente del servicio, somos la única empresa que tenemos beneficio tributario y arancelario. Esa era mi siguiente pregunta porque es que cuando uno trae cosas de afuera tiene que pagar impuestos, ¿cómo es eso? Con nosotros tienes exención de IVA y de arancel, el IVA lo tienes exento hasta 200 dólares de valor declarado y el arancel hasta 2 mil dólares de valor declarado. Vamos a conocer a un señor pack. De una, vamos. Vamos para allá. Bueno Alejandro, mil gracias, ya me quedó claro todo lo que tiene que ver con el código postal, con el casillero virtual, con esta maravilla que se llama el señor pack, te agradezco mucho y pues nos encontramos otro día, ¿no? Listo Mario, muchas gracias. Yo antes de que se vayan, queremos hacerle un regalo y es a los que están viendo nuestro programa de video digital, vamos a darles un código promocional. Entran a casillerovirtual.com.co y hay un espacio que dice tienes un código promocional, ahí ponen la letra C en mayúscula, B pequeña, 17, 20. Con ese código promocional tienen estos beneficios que estamos diciendo. Uy Alejandro, muchas gracias. Además de habernos recibido con los brazos abiertos, nos mandan con regalos para la casa. Ustedes sigan conectados con Deparche con Mario porque vamos a seguir viendo las maravillas de la tecnología. Vámonos. Hasta luego. Esto es Deparche con Mario.